Y bueno gente, esto es algo interesante para nosotros. En la página de Epic Games nos acaban de dar una noticia que podremos conseguir el pico aplastadores de Hulk de Fortnite gratis, al estilo adicional de Hulk Buster. Bueno, si completamos la beta de Marvel's Avengers en Xbox One y PS4. ¿Esto qué quiere decir? Que Marvel está lanzando un juego para Xbox One y PlayStation, pero antes de eso lanzarán una beta para que podamos conseguir estos picos. Estos picos se conseguirán al completar unos estilos adicionales de Hulk. Por el equipo de Fortnite, libera a Hulk que lleváis dentro para participarnos en el lanzamiento del videojuego Marvel Avengers. Los jugadores de Fortnite en PS4 y Xbox One podrán desbloquear el pico aplastadores de Hulk y el estilo adicional Hulk Buster. ¿Cómo conseguir el pico aplastadores de Hulk? Para echarle el guante a estas manos tan increíbles y al estilo de Hulk Buster, deberéis completar los 3 desafíos de ARM en PS4 o Xbox One. Y aquí nos aparece una imagen promocional. Aplastadores gratis. Aviso, tanto el pico de aplastadores de Hulk como el estilo de Hulk Buster estarán disponibles en la tienda de objetos próximamente. Bueno, esto quiere decir que si tú no quieres jugar la beta abierta ni quieres reservar el juego, no te preocupes. Porque va a estar en la tienda de objetos próximamente. Así como la skin de Galaxy, que mañana va a estar disponible. La beta de Marvel Avengers estará disponible para su descarga tanto de Xbox Live como en la PS Store. Aquí tenéis el calendario de completo de la beta. El 7 y 9 de agosto reservas de la beta para PS4. Bueno, esto quiere decir que si tú reservas el juego antes de estas fechas, podrás jugarlo a estas fechas. Y si tú no quieres reservar el juego y quieres jugarlo así gratis nomás, tendrás que esperarte el día 14 y 16 para jugar la beta abierta, que será para todo el mundo. En caso de Xbox, va a ser del 14 al 16, que tienes que reservar el juego de Marvel Avengers, solo para jugadores de Xbox One. Tienes que reservar el juego antes de estas fechas, ya para que tú puedas descargar el juego y así podrás jugarlo en estos días. Si tú no quieres comprar nada ni reservar nada de juego, tendrás que esperarte el 21 y 23 de agosto para poder jugar la beta abierta de PS4 como tanto de Xbox One. Estas serían las fechas para que nosotros podamos jugar la beta abierta para todo el mundo. Pero antes de eso, tendremos que descargar el juego, ya que si pesa más de 10 GB, 20 GB, no sé cuánto vaya a pesar, tendremos que estar preparados. Ya que si llega 21, no vamos a poder descargar el juego. Bueno, si tienes una buena internet, podrás descargarlo ese mismo día y jugarlo ese mismo día. Además de completar los tres desafíos de Harm, tendréis que asegurarnos de que las cuentas de vuestra consola de Epic y de Square Enix estén vinculadas correctamente. Primero, comprobar que vuestra cuenta de PlayStation o de Xbox Live esté vinculada a la cuenta de Epic Games. Después, entra en la membresía de SquareEnix.com, campaña de Epic. Bueno, aquí están los dos enlaces para que tú puedas vincular tu cuenta de Square Enix o también te tienes que registrar en la página de Square Enix para que puedas vincular directamente a la cuenta de Epic Games. Y al último dice, vinculad vuestra cuenta con Epic Games. Bueno, recordad que la beta de Final de Marvel Avengers termina el 23 de Agosto. No queremos que nadie se enfade, así que asegurados de completar la beta y desafíos de Harm antes de que acabe el plazo. Y al último dice, no podéis entrar a la beta, no te preocupéis. Más adelante haremos que tanto el pico de aplastadores de Hulk como el estilo adicional de Hulkbuster estén disponibles en la tienda de objetos. Así como les digo, si tú no quieres jugar a la reserva ni quieres jugar a la beta abierta, tendrás que esperarte hasta que salga en la tienda de objetos. En mi caso yo lo voy a jugar. No perdáis de vista las redes sociales de Fortnite para obtener más información a lo largo del mes. Y aquí le muestro un pequeño tutorial de cómo registrarte en la página de Square Enix. Y bueno, aquí le van a dar iniciar sesión y les va a mandar a otra ventana. Luego le van a dar un ET. Bueno, si ya tienes una cuenta, le van a dar iniciar sesión. En mi caso, le van a dar un ET. Y en un ET, aquí le van a aparecer algunos campos. Bueno, algunos requisitos que van a poder llenar. Bueno, una vez que ya lo llenen ustedes, le van a dar en marcar esta casilla para indicar que aceptas términos y condiciones. No le van a dar en suscríbete, por si no quieres tantos correos de que hay de nuevas noticias y todo eso. Luego le va a aparecer que dice vincular tu cuenta. Bueno, le van a dar a vincular cuenta y le van a mandar a otra página que sería la de Epic Games. Y bueno, aquí les van a aparecer que inicie sesión. En mi caso son de Expo Live. Rellenan todos sus campos y si tienen también código de seguridad, lo ponen. Bueno, una vez ya hizo esto, aquí le van a dar a permitir para que Square Enix esté con su cuenta de Epic Games. Así para que ustedes puedan desbloquear el pico de Hulk y la de Iron Man. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. Gracias por ver el video.